Hola que tal yo soy Yolanda bienvenidos nuevamente a otro taller hoy vamos a hacer ranúnculos en pasta de goma si ya los hemos hecho anteriormente pero lo hicimos en buttercream o glaseado de mantequilla como se que hay algunos países que son muy caliente no le dura nada la decoración entonces vamos a hacer ranúnculos en pasta de goma empecemos y aquí los materiales que utilizaremos para hacer nuestras ranúnculos utilizaremos una pistola de silicona como esta que yo tengo aquí pueden usarla así pequeña o la que ustedes tengan también vamos a utilizar una pelota de espuma esa pelotita o bolita es de más o menos pulgada y media vamos a utilizar alambres para flores de calibre 18 son los los bastante gruesos calibre 18 utilizaremos una espátula pequeña también un sorbete si quieren usarlo más fino también pueden hacerlo utilizaremos además aquí les tengo manteca vegetal o grasa hidrogenada vamos a utilizar un cortador de cepalos y vamos también a utilizar dos cortadores de rosas el más gigante y uno medio chico vamos a usar estos dos además utilizaremos una boquilla gigante y un cortador para cortar los alambres este cortador va a ser para cortar nuestros alambres además de eso vamos a utilizar pega comestible o simplemente agua también vamos a utilizar un cortador de hojas puede utilizar uno así como este que después les digo como utilizó como usarlos o puede usar el que usted tenga no importa vamos también a utilizar fondant vamos a utilizar 50% fondant para estas rosas y 50% pasta de goma o sea la misma cantidad de fondant más o menos será la misma de la pasta de goma luego vamos a unirlo y vamos a colorear lo del color que queramos o si lo quiere dejar blanco como quiera y también utilizaremos 50% fondant y 50% pasta de goma en verde y también vamos a utilizar un rodillo yo estoy estrenando este que fue un regalo uno de los regalos que me regaló mi hija para mi cumpleaños muchas gracias mi hija grace bueno entonces vamos a continuar con los materiales también vamos a utilizar en un pedazo de style of form para descansar nuestra flor o rosa siempre acostumbre sea tener un pedazo de esto por ahí para cuando quiera descansar su trabajo un foam o foamy como algunos le llaman para suavizar nuestros pétalos también vamos a utilizar en estos dos bolillos estecas de trabajar con fondant para también suavizar nuestros pétalos y aunque me olvide mostrarlo también vamos a utilizar fécula de maíz o maizena para espolvorear la superficie entonces empezamos la bolita o pelotita de espuma va a ser el centro de la rosa noten estas rosas no son comestibles sino sólo para adornar el bizcocho aunque el fondant y la pasta de goma se consume ni la pelota ni el alambre se consume cortar un pedazo de alambre de 4 o 5 pulgadas de largo si tu alambre es blanco y prefieres cubrirlo de verde hazlo con cinta adhesiva de florista de la siguiente manera entrar el alambre en la pelota como hasta por la mitad luego pegar con la silicona caliente cuidadosamente de no quemarse esto aguantará el alambre dentro de la pelota ya que la pelota la pelota va a estar bastante cargada de fondant y va a estar bastante pesada esto aguanta la pelota en sitio ahora tomamos la mezcla de pasta de goma y fondant la estiramos luego con una boquilla vamos a cortar un círculo con una boquilla gigante no de las regulares sino una boquilla grande cortamos hacemos entonces un círculo ah 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 Utilizando la esteca de fondant vamos a suavizar el circulo un poquito solamente, suavizar las orillas. Ahora vamos a tomar la pega comestible o simplemente agua y vamos a ponerle un poquito de la pega comestible encima de la pelota y vamos a pegar el circulo, miren y ya esta. Entonces tomamos nuestra espatula y a ese circulo vamos a hacerle 5 o 6 rayas desde el centro hacia afuera, hacia la orilla. Volvemos a estirar la pasta de goma verde y cortamos esta vez con el cortador chico. Separamos los pétalos. Entonces utilizando el foami y con la esteca de suavizar el fondant vamos a suavizar la orilla de cada pétalo y vamos a acopar o darle una forma convexa a los pétalos mientras los suavizamos. Ahora vamos a utilizar la pega comestible o simplemente agua y vamos a pegar los 5 pétalos sobre la capa que ya habiamos puesto antes sobre la bola. Pero los pétalos no los vamos a pegar desde arriba a abajo completo sino solamente mas o menos hasta la mitad, cosa de que el pétalo no quede pegado completo encima de la capa. Y ya miren como hemos ya hecho la segunda ronda porque la primera fue la capa. Bueno y ahora voy a cortar todos los pétalos rosados. Esta va a ser en la parte, vamos a hacer ahora la parte de afuera de la rosa. Voy a cortar 4 veces con este cortador de pétalo con el cortador gigante, 4 veces. Entonces también voy a separar todos los pétalos como lo hice anteriormente. Voy a acopar cada uno de ellos y a darle una forma convexa a cada pétalo mientras los suavizo utilizando nuevamente la esteca de suavizar el fondant o el bolillo. Cuando suavicen los pétalos hágalo cuidadosamente para que no quiebre sus pétalos cuando utilice el bolillo. Cuidadosamente. Bueno y aquí ya todos mis pétalos. Voy a hacer 3 ruedas de pétalos. Casi todos los voy a hacer de un mismo alto. O sea que estén del mismo alto cuando los pongo sobre la bola. Porque lo que estamos buscando es que la flor sea gordita. Ven entonces fíjense como yo voy a colocar los pétalos. Uno encima de otro. Pero cuando coloco el próximo lo coloco mas o menos por la mitad detrás de el que había colocado antes. Busco ponerle la primera rueda 6 pétalos y después las ultimas dos 7 pétalos. Ok aquí están. Aunque aquí me detraje un poco porque estaba hablando y le he puesto uno de mas pero no importa. Noten como el ultimo pétalo lo puse debajo del pétalo anterior en vez de encima. Ok fíjense ahora los apretamos un poquito para que peguen. Ok entonces seguimos con la segunda rueda. El mismo proceso pétalo sobre pétalo y el ultimo va pétalo debajo de pétalo. Seguimos. Nos aseguramos de que todos esten a un mismo nivel de altura. Que no nos quede uno mas para abajo otro mas para arriba sino mas o menos en la misma altura. Como les dije antes lo que buscamos es que la flor se vea gordita. Una. Entonces aquí voy a acomodar este ultimo. Aquí. Debajo. Ok. Apretando la parte inferior. Así para que la parte inferior se pegue. Ok. Entonces ahora vamos a aplicar, a poner, a pegar la ultima ronda, la ultima rueda de pétalos. El mismo proceso. Música Pongan atención donde voy a pegar el ultimo pétalo. Miren como alzo un poquito el anterior y lo pego debajo de ese. Y ya están todos mis pétalos color rosa pegados. Música Voy a cortar el calix de la rosa. Pero como este cortador es un poco pequeño. En comparación con la rosa voy a cortarlo bastante grueso. Para luego extenderlo sobre el fuami. Música 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 Le ponemos pega comestible. Después que lo viremos al otro lado y lo insertamos. Insertamos la rosa a través del calix. Y miren. En las puntas no las pegue, sino que la tiran hacia atrás. Para que se vea natural. Y ya está. Música Música Ahora con una brocha o con un pincel bien suave vamos a separar los pétalos suavemente. Música Música Para hacer las hojas extendemos nuestro fondant y lo ponemos sobre nuestro cortador de hojas. Música Este cortador va a marcar la hoja por detrás y por delante. Música 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 Póngala, no la ponga recta, sino con movimiento para que se vean naturales. Y ya está. Miren qué linda. Para que sus ranónculos le queden así, bien insertadas, usted no puede meter el alambre en su bizcocho porque eso contamina su bizcocho. Ni el alambre ni la cinta adhesiva debe de tocar su bizcocho. Evite contaminación. Entonces, para eso es que vamos a utilizar el sorbete o el sorbeto o el calimete, como usted le llame. Usted, donde quiera que va a acomodar una de estas rosas, usted pone su sorbete, lo entra hasta abajo en el bizcocho. Si es muy largo, pues lo corta, que llegue hasta la superficie del bizcocho. Entonces, ahí usted entra su alambre. Para que así el sorbete, para que su rosa descanse sobre el sorbete. Aquí quiero que vean cómo las hojas quedaron con mucho movimiento. Muy natural. Entonces, cuando usted haga sus hojas, dele movimiento para que no se vea muy plana, sino que se vea natural. Y si quiere que sus rosas se vean brillosas, tome un poquito de polvo comestible de brillo. Y unas cuantas gotas de vainilla o vodka. Lo mueve bien, entonces pinta sus rosas, sus hojas, las perlitas, pinta todo con esta mezcla. Después que el alcohol o el vodka se seque, o la vainilla o lo que usted le ponga, lo que le va a quedar va a ser el lustre. Y se van a ver bien brillosas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo durante este taller. Suscríbase, comparta y deme un me gusta. Y nos veremos pronto en otra ocasión, en otro taller similar a este. Mientras tanto, cuídense y que Dios les bendiga. Adiós. Adiós.